Ok, bienvenidos de vuelta a este nuevo episodio de los capítulos de Legend of Heroes, Trades in Sky. Estábamos terminando el prólogo la última vez y bueno, hemos llegado a la parte donde tenemos que investigar un pequeño misterio. La pregunta es, ¿cómo resolvimos ese pequeño misterio? Entonces, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Entonces, lo que pasaba la última vez es que habían atacado la casa del alcalde y estamos con la internación del grupo de los brazers, precisamente para poder ver qué era lo que había ocurrido con la casa o quién se había robado el regalo que había llevado a la reina. Habíamos investigado la bóveda, de hecho, y la idea ahora es ver qué más podemos encontrar. Entonces, veamos si hay acá, a ver. Mira, hay unas marcas en este paño, en este... Aparte donde se agarra. Ah, tienes razón, y están frescas también. Parece que algo metálico entró en la madera. Algo metálico, fuerte, para dejar marcas, eh. Parece que algo entró y deberíamos aportarlo en nuestros, eh, cuadernos brazón. A ver, brazón. Ok. Hacía algo más. Ya vimos cómo abrieron los ladrones. Vamos a checar otro lado. Ah, me espanté demasiado. Estaba limpiando el ático cuando un montón de hombres enmascarados entraron. Hombres enmascarados, eh. Eso quiere decir que no fue trabajando una sola persona. ¿Cuántas personas había en el grupo? Eh, probablemente tres o cuatro. O eso me recuerda, uno de ellos era pequeño. O... no muy alto. Tal vez podría haber sido una chica. Cuando pienso en el hecho de que iba a tener que limpiar el estudio, mi cabeza empieza a dar vueltas. Cuando tenga mis manos en los que olvidarles, les voy a dar la golpiza que nunca olvidarán. Ok. Eh, ¿está bien, señora? Sí, estoy bien. Los intrusos no fueron violentos contra nosotros. Algo que haya notado en particular de los intrusos. Estaban usando máscaras, por lo que no podría decirles, eh, características específicas. Eso me recuerda. Eh, estoy seguro que la puerta de enfrente estaba cerrada, o estaba antena y llave. Eh, le puse llave a la puerta solo para estar seguros en caso de que mi esposo haya ido a la capilla. Y... solamente había dos de nosotros aquí. Me pregunto cómo... cómo el mundo se entera. ¿Qué es esto? ¿La hoja de Servais? ¿No crees que es un poco extraño que haya una hoja en un lugar como este? Además de eso, no es el tipo que crece cerca de aquí. Ah, eres... eh, ¿tienes habilidad esto? Este es un lugar que los residentes habían... Ah, no, este es el lugar donde los residentes habían sido encerrados. Probablemente lo tiraron los criminales cuando estaban, eh, encerrando a todo el mundo. Ah, entonces es una pieza principal de evidencia, ¿cierto? Ok. Dijeron que la puerta estaba cerrada en tiempo, a la hora que se hizo el robo, ¿cierto? No parece que la cerradura haya sido rota. Lo que significa que se metieron por dos de otra manera. Ya le dije al alcalde que me diera todos los detalles. Ok, tal como ustedes, ¿encontraron algo? Si, encontramos mucha evidencia. Ok, revisamos uno por uno los detalles con los que encontraron. Primero, ¿qué están buscando los criminales? Mmm... Lo que estaba en la bóveda, odio. ¿Cuántos había? Mmm... Dijeron que era un grupo de tres o cuatro. ¿Cómo entraron a la casa? Mmm... ¿Quién es la marca que estaba afuera? ¿De la terraza al segundo piso? Y, directamente, ¿cómo son las características que tienen las personas que convocaron en el crimen? No. No. Alguien que vino por la reciente. Ah, hice un buen trabajo investigando. Parece que podemos especificar los criminales con esta información. Eh, alcalde Klaus, cerca de los días, dos o tres días pasados, eh, ¿tuvo alguna que no lo visitó en su estudio? Cuando lo pones de esa forma, eh, creo que hubo una buena cantidad de personas. Es el reportero de la revista. Ah, ellos vinieron a visitarlo también, eh. Pero en el tiempo del crimen, estaban con nosotros en la Torre Esmelas. Eh, creo que podemos quitarlos como sospechosos en la lista. Eh, ya veo, alcalde Klaus, había otras personas. Eh, además de ellos, solamente Josep. Ah, jaja, pero no nos hagamos tontos, o no queremos hacer una broma aquí. Ah, creo que es un poco, un poco probable que imaginemos que ella es una ladrona. Después de todo, es un estudiante de la Academia Real. Los criminales nunca se visten, no necesariamente se visten, para que puedan ser reconocidos. Eh, además por el informe de la escuela, eh, si alguien pudiera poner su efecto en ella, podrían crear una réplica. Pero te digo, ella era una niña muy honesta. Era modesta. Bueno, ella parecía una niña muy agradable. Era modesta y tenía muchos modeles. ¿Cierto, Yusha? Siento decir esto, pero tengo que no estar, no puedo estar de acuerdo contigo completamente. ¿Eh? Eh, durante el tiempo, eh, el alcalde puso el séptimo en la bóveda. Eh, los ojos de la chica se prendieron como un depredador, viendo su presa. Por supuesto, no tengo evidencia conclusa, pero, eh, no podía decir que ella fue. Pero por lo menos, no parecía un estudiante cualquiera. Debes estar dormeando. Increíble. De cualquier forma, parece que vamos a preguntarle a esta chica algunas preguntas. No sabrán dónde está, ¿cierto? Si recuerdo de manera correcta, debe estar quedarse en el hotel. Pero nos dijo algo de irse de Roland el día de hoy. Ah, parece que nos vamos a tener que apurar. Entonces, si está el Yusha, vamos al hotel primero. ¿Correcto? Entendido. Ok, entonces... Hotel. Ah, ya vi. Hotel, el hotel era... Acá arriba. Sí. Hotel. Estoy en Yusha y hasta chile. ¿Algo pasa? Eh, ¿recuerdan una chica llamada Josette? Es una estudiante de la Academia Real que debe estar quedándose aquí. Por supuesto que la recuerdo, pero apenas se acaba de ir. Ah, ya. Estuvimos un minuto muy tarde. Muy tarde. Eh, presionémonos al puerto de salidas. Tal vez podamos encontrarla ahí. Eh, no parece una chica mala. Eh, por favor disculpen la demora. Eh, el avión debe estar llegando en cualquier momento. Por favor, son pacientes. Ah, Alan. Eh, somos nosotros y no te has dado cuenta. Ah, son ustedes. Ay, Shereza también. Gracias a Dios por este festín a mis ojos. Ah, ¿qué pasa? Eh, nunca acabas de ver de pura casualidad a una chica en uniforme escolar cerca de Quinto, ¿cierto? ¿Una chica en uniforme escolar? Eh, ¿un uniforme escolar de dónde? Eh, en la Academia Real de James. Oh, baby. Esos uniformes son geniales. Eh, contrasta con esas... Dejámoslo así. Oh, sí. Eh, puedo verlos ahora. Eh, ni siquiera me acuerdo cómo son los hombros de los chicos. Ah, estas son unas obsesiones que no entiendo. Eh, definitivamente uno de los peleas que tienen los hombres eternamente. Eh, de regreso a lo que estamos hablando. No viste a una chica con uniforme real de academia. No, no este mes. Y créame, en verdad, eh, busco esas cosas. Eh, checo todos los pases de abordar los pasajeros que llegan y se van. Y puedo decirles que no he venido por aquí. Quiere decir que vino a Roland por los caminos sin usar un avión. Esto complica las cosas. Nuestro capo de búsqueda se ha hecho mucho más grande. Ahora que lo pienso, debo ver a otros. También debe estarse escondido en algún lado. Eh, esperen. ¿Eso me recuerda? ¿Qué te recuerda? Eh... Casi olvido que encontramos esto. ¿Puede ser un nuevo tipo de pista? Oh, cierto. Encontramos esto. Shera, ¿conoces algún lugar cerca de Cervais? Donde crezcan árboles de Cervais. Árboles de Cervais. Eh, estoy casi seguro que crecen en Miss World. Eh, al sur de Roland. Miss World es el bosque en la dirección opuesta de, eh, lugar de Roland. Parece que es buena idea que nos fijemos. Eso lo decide. Vamos a tomar el camino por el, la parte sur de Roland. ¿Están realmente emocionados, no? Bueno, sea lo que sea, les de suma la suerte. Ok. Esperen. Estás corriendo como un lunático. Eh... ¿Quién puede solo caminar en un oro como este? Ah, jejeje. Tal vez, eh, se debería pensar acerca de cortar, eh, esos, eh, cigarros endemoniados. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Ah, ustedes niños. Eh, de hecho, tenemos que irnos a Bose de inmediato. Pero el avión ni siquiera ha llegado. Lo sé, pero por eso es que nos vamos a ir a pie. Eh, nos tomará un poco de tiempo, pero no es una distancia que no podemos cubrir por nosotros mismos. Ah, no se cansen demasiado. Por cierto, que encontraron una buena noticia o algo. Sí, y la madre de todas las noticias. No hay tiempo de hablar. Tenemos que llegar al día de hoy. Me pregunto si mi algo va a estar bien. Eh, nos vemos después del Joshua. Ah, no son un par muy, eh, muy alivianado. Amigos de ustedes, eh, son los reporteros que tomaron uno de los trabajos de papá. Y me pregunto qué es lo que ocurre. Ok, yo también. Eh, tal vez debería ir a la, al, ¿cómo se? Ah, no, 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 no. Ah, claro para recuperar. Yo veo que estoy un poco bajo de energías. Ah, no tengo. Listo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 magnoceal de una familia ex-aristocrática sí, sí, pero eso todo está en el pasado ciertamente no duele o no hay problema de que tenga un vestimenta que pueda engañar casi todo el mundo ese alcalde tan tonto y la chica brazer medio tonta, idiotas todos ellos ¿qué fue eso? cálmate vamos a escuchar qué más dicen ok, pero no estoy feliz cerca de esto sí, pero esa chica parecía muy fuerte digo, se encontró todos los monstruos que aparecían en la mina entonces tú eres el que arruinó el trabajo si yo lo hubieras hecho como se suponía, no hubiéramos tenido que hacer ese show de monos para obtener esta cosa lo siento olvídalo, todo lo que sale bien termina bien, en cualquier caso estos niños brazers sufren una completa broma especialmente la chica sin cerebro en verdad parecía que creyó que podamos ser amigas qué tonta hubiera intentado estaba tratando muy fuerte no reírme ajá, qué tonta puede ser eso es lo absurdo ajá, eso es genial ¿qué es tan genial? son ustedes sí, es la tonta buena que es una broma para ser la compañera de un brazer y esto probablemente no va a ser una sorpresa pero vamos a darles una paliza ¿qué? brazers ¿cómo se encontraron? hicieron un gran trabajo robando el septión de la residencia del alcalde pero parece que fueron un poco no precavidos al final de concordancia de acuerdo a las leyes del gremio brazer están bajo arresto y cargados por romper entrar vandalismo y robó si eran su mejor interés no se resistieran pero yo creo que Estel está esperando que lo hagan esto no se ve bien ¿qué vamos a hacer ahora, Josep? parece que se guardan silencio por el inicio estos brazers no son más que un grupo de niños creo que es hora de que les mostremos la fuerza real de la familia Capua ¿a quién demonios llamas niño? tú chamaquita ya lo he escuchado todo y voy a hacer algo acerca de todo esto ahora ay esa es mi línea ok chicos a ellos ¿a quién es la pistola? ¿qué? voy a tener que voy a tener que voy a tener que voy a tener que hacer lo mejor voy a tener que hacer esto para que se lo maten no me fui y no lo puedo afuera yo juego vamos a tener que hacer otra vez pero pero no lo puedo ver chingas oh wow cariño no lo puedo no lo puedo no lo puedo no lo puedo Bueno, de hecho, lo quiero probar. ¿Cómo puedo? ¿Hay alguna forma de reiniciar esto? Correr. Vamos a parar esto rápidamente y lo voy a volar a hacer porque si no, déjenme iniciarlo nuevamente. Y vamos a ponerlo. Vamos, vamos, apresórate. ¿No me dejas? ¡Vamos! Ahí está. Vamos a ver, me quedé. Espero que sea este. Sí, porque si no, va a ser bastante complicado. Y si no me acuerdo, no voy a poder pasar todo el diálogo. Voy para acá. Rápidamente, vamos a hacer esto. Ah, pero estos son monjeos. Entonces, monjean, monjean, y monjean. Es un... o sea, ¿cómo me molesta Kevin? Dios. ¿Qué etc? Ahí va. Bien, bien. ¡Ech! ¡Señor! ¡Ech! 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 ahora sí y vamos a guardar, vamos a estar completo y... sí, ahí está, vamos a hacer eh... skip, ¿cómo puedo hacer este skip? bueno, vamos a darle rápido rápido, vamos a pasar todo esto ah, sí, seguían las selecciones, vamos a darle ok, vamos a hacer loco, vamos a hacer loco, ok, no, es un barrio listo, vamos a ver qué tal ¡Griti! vamos ok gracias ok ¡Graft! ok ok y vuelvo a utilizar magia para... ... ... ... hando .. ... … ... ¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 acción ah ah sí creo que es ah 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 listo 50 puntos ah y es profesional como del mundo como demonios ya tuvieron suficiente eso es por lo que es porque tomaron los veces muy ligeramente y vamos a tomar esto de regreso si no les importa muchas gracias recuperados ey ese septum es mio no 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 es para ti no no es tuyo es para la gente de Roland es para ellos eh que tengas la tuve la astucia de decir algo como eso ah ahora que tenemos el cristal que le parece si nos vamos a la hora de la confesión eh ese es un nombre interesante el que mencionaron la familia Capua era no a mi yo mi gran bocota eh no tengo idea de lo que estas hablando ah quieres ser un huevo duro eh o quieres que sea muy difícil abrirte cierto no me importa de hecho me gusta que sean así doy ah que estas tratando de hacer es peligroso estar moviendo eso de esa forma ah si no puedes responder con tu boca tal vez tu cuerpo pueda hacerlo pero no te preocupes seré extremadamente gentil ah aléjate de mi tu bruja loca creo que creo que Shira está disfrutando de esto sentémonos y disfrutemos el show cuidado Shira una eh arma orval estas bien Shira estoy bien olvídense de mi miren eso un avión si es un avión es un avión jaja parece que las o sea la cuestión se ha tornado a mi favor no estas bien Joseph Kyle estas llegas tarde donde has estado no importa solo presórate con su mano no puedo hacerlo nuestro eh fuerte hacia la región roland ha sido o sea por supuesto algo pasó muy importante en la región brosia mientras no estaban que significa eso no tengo tiempo para explicarlo o que sures se suban o tendré que dejarlos a demonios donde a que demonios creo que te vas eh trabajaremos con esto en otro momento no creo que hayan ganado así eh voy a venir a vengarme como una bestia la gráfica se ve muy bien a pesar de que son 16 son 30 eh no estaba esperando que pasara algo que que saliera algo así de la ja maleza ah creo que nos agarraron eh fuera nuestra guardia no es algo para que digamos reírnos de hecho me siento frustrado de que no que ni siquiera se que pensar ok desde el punto de vista positivo obtuvimos de vuelta el crystal setion cambiando de tema el grupo de verdad parecía eh una un conjunto de bandidos piratas como sea del cielo ah si parecían de esa variedad también parece que eh van a la región bose o la región bose su base de operaciones eh no hubiera esperado que un grupo como ellos viajara todo eh el mundo a un lugar tan moderno no me importa si son eh brigadas o bandidos la próxima vez que vea esa maldita niña voy a golpearla que significa eso que dijiste que no quise traducir ok se regresó el setion después regresaron mayor este y los otros regresaron al grubio para cortar los detalles del incidente parece que tuvieron un día pesado eh quien iba a pensar que aparecían malditos del cielo no los culpo por dejarlos escapar no esta vez fue mi culpa debí haber sido más precavida de hecho eh aún estoy muy lejos de llegar al nivel de Cassius no estoy culpada eh yo también dejo que mis emociones eh se empoderan de mi eh también fui descuidado no hicieron un gran trabajo su investigación en el lugar eh en el la casa del alcalde fue genial también no crees que debemos recomendarlos Aina si estaba pensando en lo mismo recomendarlos que quiero decir eh espera parece el primer día de pago por un buen trabajo ok 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 entonces para ustedes tomen la recomendación esto es ok ahora que ya son brazers juniors en otras palabras son brazers en entrenamiento eh para convertirse en brazers de alto nivel tendrá que recibir recomendaciones de todas las regiones de el reino esta es su recomendación de aparte de Roland está bien que de verdad tengamos esto creo que habia escuchado que convertirte en un brazer completo necesitas hacer algo bastante eh llamativo creo que en base de los trabajos que hicieron en en nombre de su papá que tuvieron un gran un gran un gran desempeño su reconocimiento suficiente sin embargo esos reconocimientos solo son por su trabajo en Roland tengan que recibir recomendaciones de otras regiones también para tener éxito pose Roland 6 y al final Grand Cell tienen un gran camino delante de ustedes aun así estoy muy feliz eh valió a pena todo el trabajo que hicimos ahora que llegamos aquí no crees que debemos visitar otras regiones ruso me imagino que ibas a decir eso estoy de acuerdo contigo pero no podemos decidirse por nosotros debemos discutirlo con papá cuando venga a casa correcto oh es el teléfono cierto ok esta es eh la base del gremio bracer de Roland en el reino de Oliver ha sido alguien ha pasado tiempo desde que alguien habló no? mmm ya veo ¿estás seguro? es terrible me pregunto si algo pasó me parece a mi también así ok si es correcto se fue de viaje en un trabajo el otro día oh oh que? lo siento pero esto es un poco difícil de creer entendido pasaré las noticias a su familia estarán bien son brisers también y si escuchas algo más por favor házmelo saber que pasa Aina? es poco usual que estés tan sorprendida de esa forma que llamaba? la parte de Bosé o el lugar de Bosé algo terrible ha pasado eh el avión Linde ha desaparecido sobre la región Bosé que? como puede ser posible? no sé todos los detalles pero eh la armada real está haciendo una búsqueda a gran escala por este evento todos los vuelos han sido pospuestos bueno eso explica por qué se retrasó en el puerto eh eh la gente y no hay nada se dio ya por favor agárrense clase clase su papa Cassius estaba a bordo del avión que desapareció que? imposible debe haber un error en todo esto parece que su nombre estaba en el este de pasajeros eh gremios bracer del iber eh parte de rolle bracer eh alto nivel Cassius Bright cuarenta y cinco años ok prólogo el amor de un padre nuevo comienzo fin porque es mi presente de un chico ok pues vamos a ver probablemente vamos a dejar ahí vamos a ver el cutscene y cuando termine continuamos estel estás ahí Joshua la cena está lista solo para que lo sepas hacemos ah hice pollo con no me acuerdo que es basil y gratinada sopa gratinada de cebolla eh eso suena muy bien eh bajaré después porque no van ustedes y comen ok eh procura bajar antes de que la comida se enfríe la carta de la rueda de la fortuna de nuevo algo en verdad está pasando no puedo ver sin embargo no puedo ver qué es lo que pasa eh dónde está estel dice que empecemos sin ella no parece que te apetito ya veo tomó las noticias mucho mejor de lo que hubiera esperado no sorprendente veo que no quiera salir a su cuarto viendo que tan eh cercana es a su papá estoy de acuerdo entonces qué crees qué crees qué opinas de todo esto Sharon fue un accidente o un incidente para ser honesto no puede ser de ninguna manera tu papá es un racer del más alto nivel cuando viene a el manejo de las crisis es el mejor del que hay eh cualquiera que sea la razón tu papá parece eh si tu papá está ahí será resuelto pero el hecho es en un avión eh un avión un avión también con su papá que se haya perdido en otras palabras lo que estoy tratando de decir es que eh las cosas no hubieran ocurrido las cosas que no hubieran ocurrido ocurrido cierto no pierdas la esperanza ahora parece ser debes de ser una pared muy fuerte para soportar y poder mantener este en la río eh tengo que trabajar mañana y voy a encontrar voy a ver qué puedo encontrar ah de verdad huele muy bien allá abajo no puedo soportarlo no puedo soportarlo más ok Estel ¿estás bien? eh tengo tanta hambre que pensé que me iba a desmayar oh se ve muy bien buen apetit me van a comer esto es genial el sabor al basil está muy bien cuando lo doras eh de verdad sabes cocinar ok gracias vamos Shera no te sientes solamente ahí quieres tomar algo eh del brandy papá de su más en secreto creo que hay un un bote de Star Eyes que tiene veinte años ahí dijiste Stain Rose Stain Rose Stain Rose Stain Rose eh veinte años Shera ¿qué crees que estás haciendo? ah lo siento Stel creo que voy a tener que dejarlo en este momento por cierto ¿qué estabas haciendo en tu cuarto? no veniste a decirnos no veniste con él eh Joshua te llamó para comer oh si cierto solamente estaba viendo un poco de eh ropa interior extra estaba teniendo problemas encontrando una de mis favoritas porque estaba al final de los anaceles ropa interior si y un paquete de equipo para viajar digo no sé cuánto tiempo estaremos fuera y eh debemos estar preparados eh sin nada que nos preocupe eh entonces lo que estás diciendo eh estás pensando en ir a voce para encontrar a tu papá eh obvio eso es bastante obvio no puedo imaginar algo malo que haya ocurrido eh sino a pesar de su eh suerte terrible o horrible esperando no es una de las cosas que me sea de mi estilo así que voy a checar las cosas por mi misma jaja de verdad eres algo más eh con esa positiva eh actitud positiva o esa piel muy gruesa no puedo decir pero ah si eres muy grosero yosho pero estás bien pero también vas a venir ¿cierto? por supuesto eh sin embargo todos los aviones han sido cancelados hasta que eh la armada finalice la búsqueda parece que la única forma de ir a voce es a pie caminar a voce ah me pregunto cuánto va a tomar para ir a un para un bracer ir a pie si se apuran pueden hacerlo en mediodía pero si esa es la ruta que van a tomar eso hace las cosas muy fáciles creo que también iré con ustedes en serio también vendrías con nosotros pero no estás ocupada con muchos otros trabajos ey yo entré con su papá ¿cierto? de verdad creían que solamente me iba a quedar aquí sin saber que le pasó a la persona que le debo tanto también le iba a decir a Aina que tendré que pasar mis trabajos a otro miembro del gremio Shera de verdad apreciamos esto Shera eh de verdad no me voy a estar agradeciéndome no puedo dejar un trabajo eh así a un montón de novatos puedo decirlo pero creo que tienes razón oh bueno como Shera va a venir me siento más confiada apreciamos que vengas con nosotros ah si yo también ok eh aseguramos pasar al gremio mañana antes de irnos necesitamos explicar la situación a Aina capítulo 1 desaparición en Linde entiendo la situación ahora para ser sincera con Shera Sada tomando el camino después de Cassius creo que voy a tener una falta de personal pero como esto lo envuelven directamente por favor no se preocupen por nada de verdad aprecio esto Aina eh haz buen uso de Rich mientras no estamos eh debe ser capaz de cumplir con todo el trabajo eh cumplir con tres veces por lo menos el trabajo normal que tiene no crees que es un poco fuerte no te preocupes si las cosas se ponen muy apretadas pediré ayuda de la parte de Grand Cell por cierto Shera Sada puedo tener un minuto contigo eh me gustaría ver contigo acerca del trabajo que ibas a hacer si por supuesto puedo pueden ir ahí arriba de los dos estar ahí arriba en un minuto entendido eh Shera si vamos a esperar eh te parece que esperamos al frente de la torre me gustaría decirle hola a alguien ah si es correcto ok nos veremos al frente de la torre eh en cuanto termine voy a ir ahí yo también hecho vamos chucho ok calendario 7.1075 eh conjunto de la familia real del Iber la iglesia septia y la ciudad rural 1.192 destruida después de la guerra de los cien días cuando Rulian fue bombardada por la armada del imperio de Boria 1.197 reconstruida con recuperación de los ciudadanos de Rulian cada vez que veo esta torre de reloj siempre pienso hicieron un trabajo genial restaurando a la A después de la guerra puedo sentir el espíritu de la gente de Rulian de esto ¿está él? mmm yo creo que ¿qué te parece si nos vamos? ehhh ah no ¿qué te parece si vamos arriba mientras esperamos a Shara? en que Shara venga ¿quieres decirle a la torre de lo? por supuesto no me importa ok vamos ponme un extraño esto mmm el aire de la mañana es tan refrescante eh mira Yoshi podemos ver la casa desde aquí es cierto puedo ver la casa el techo eh ¿quieres decirme por qué eh habías evitado venir aquí? estaba bajo la impresión de que no te gustaba este lugar me gusta el lugar pero no puedo venir aquí de manera casual porque este es el lugar donde murió mi mamá oh ok hace 10 años durante la guerra cuando la armada imperial eh llegó a Roland o estuvo a alrededor de Roland bombardearon el símbolo de la ciudad la torre del reloj y trataron de hacer que los ciudadanos se rindieran esto era un tiempo donde mi papá estaba peleando con la armada real quería ver quién estaba a quién estaban convirtiendo así que me subí a la torre del reloj cuando el bombardeo comenzó no pude escapar mmm cuando me di cuenta no tenía ningún rasguño mi mamá me había salvado estaba atrapada en sus brazos me había cubierto de todo el escombro como yo era me encantó mi canción favorita de Kun pero cuando finalmente nos sacaron después de que la guerra terminó este lugar se reconstruyó y evité venir aquí para la mayor parte del tiempo no porque fueran memorias dolorosas de este lugar sin embargo solo que cuando vengo aquí una parte de mí quiere ah quiere tener una gran parte de su fuerza además había sentido que no podía ser tan fuerte como ella solamente estaba tratando de depender de ella este pero hoy está bien cierto confiar en ella solo esta vez pedirle que me ayude a tener papá de vuelta pedirle que lo proteja por supuesto ah le voy a dar una besa no te preocupes pero puede estar bien tu mamá lo está protegiendo así que no hay duda en mi mente que está bien y si de casualidad tiene un poco de problema entonces podemos venir a rescatarlo como eso tu mamá por ti puedes hacerlo mismo por tu mamá y no olvides que estoy aquí para ayudarlos también Joshua sé que no puedo comprender todo lo que has pasado pero puedo pasar aquí puedo estar aquí a tu lado como estoy ahora si necesitas un hombro en el cual llorar siempre me tienes a mi entonces no jaja jaja estás tratado demasiado no deberías decir cosas tan a la ligera que quieres decir si fuera cualquier otra chica si fuera cualquier otra chica debería haberme malinterpretado tus intenciones ahora de verdad eres el tipo que va a tener problemas con las relaciones románticas del futuro de hecho estoy empezando a preocuparme ok disculpa por tratar de ser cordial porque tienes que ser así cuando alguien está tratando de ayudarte de manera o está preocupado por ti de manera genuina gracias por alegrarme Joshua me siento mucho mejor ahora creo que mientras me parece que mientras me des un poco las grasas estuvo bien que me vea como un completo imbécil pero no lo puedo creerlo no estás tan enojado de verdad estoy muy agradecida lo creas o no que te parece si viajamos ahora me imagino que Shara ya nos está esperando probablemente probablemente tiene razón ah finalmente me di cuenta por que quería convertirme en un advisor para que me puedan convertir en alguien fuerte y proteger a otros justo como tú lo hiciste por favor veme y observa no fallaré en traer a papá de vuelta a casa oh ustedes dos tienen una escena tan agradable ahí arriba ah mis cachetes se sentían un poco calientes solo de pensar en ello que significa eso estabas asustiéndonos eh dame un poco de crédito por favor solo estaba mirando para ver la hora de hecho me hubiera gustado tener una cámara normal para tener una foto de esa vista oh por dios que esta tarda de Shisha eh es lo que llamamos unión familiar simple y sencillamente es como tu hábito de abrazar a todos cuando llevas tu tercera botella de vino ah no vayamos a ese punto de nuevo eh porque es el de verdad no sabes como tomar una broma cierto ok como sea le dijeron hola a Elena mientras estuvieron ahí arriba si ah no además le pedían que cuidara mi papá oh ya quiero ver ok estamos listos para irnos ok con la protección de Elena igual que la de la diosa eh tu papá la seguridad de tu papá está asegurada creo que le estás dando demasiado crédito a ella ahora que la mencionas tu conociste a la mamá de Estelle cierto Shira si cuando era una niña todavía era una aprendiz en ese entonces un aprendiz si un aprendiz en un circo eh Shira era una bailarina además fue hace mucho tiempo eh nos conocimos por primera vez cuando vino a Roland con el circo doce años específicamente yo tenía once y Estelle tenía cuatro y eh debido a ese encuentro aleatorio cuando me cometí en un racer eh en 3D con tu papá no sabía eso ok tal vez te lo contaré en algún momento cuando tenga oportunidad eh están listos para que nos vayamos a doce con los vuelos cancelados eh tenemos que irnos a doce en la forma más común bien hagamos nuestro camino al checkpoint del Puente Verte eh que está al límite de la región doce Puente Verte está localizado en la esquina oeste del camino principal ok parece que estamos listos vamos ok bueno pues terminamos ya estamos en el capítulo 1 pues suena a que como debemos hacer el capítulo 1 pero bueno son tres capítulos nada más eh entonces pues vamos a ver cómo avanzamos con todo esto ¿no? entonces pues vamos a dejar aquí esta parte eh si pueden darle like subscribe como dirían nuestros buenos amigos y bueno vamos a ver qué pasa con el paso de los días ok bueno nos vemos pronto cuídense yis mmm 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 mmm